Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Juan lo saluda. Muy buenas noches, Juan, buenas noches para vos y para todo el equipo ahí en el estudio. Le pido mil disculpas por tenerlo esperando allí en el teléfono, pero estábamos entretenidos acá con los muchachos. No, por favor, por favor, lo estoy siguiendo al programa y aparte está espectacular. Muchas gracias, muy amable. Perito, cuéntenos, por favor, bárbaro el fin de semana para ustedes también en Salta, ¿no? Realmente sí, sí, realmente sí, bastante movido. Por ejemplo, Salta siempre es una provincia que trae la un mejor natación del NOA. En Salta hay muy buena natación. El hecho de que ellos ya como federación tienen cinco o seis clubes y organizan cada mes y medio un torneo, entonces están bastante aceitados en esta cuestión de la competencia y tienen la amabilidad de invitar al NOA, ¿no? Invitar a Tucumán, a Santiago, a Catamarca, a Jujuy, para que también seamos partícipes de esta cuestión porque vos sabes, Juan y todos los chicos ahí en el equipo, que si vos no competís, no sirve el entrenamiento. Vos tenés que tener objetivos, tenés que tener metas para que el entrenador planifique, para que los chicos se motiven. Entonces ellos siempre nos invitan y nosotros vamos gustosos, como te digo, porque hay un muy buen nivel tanto en la categoría federado como en la categoría promocional. Y bueno, nosotros ya estuvimos ahí el día sábado, sobre jornada, y el día domingo también. Así que gracias a Dios, con muy buenos logros, y como yo siempre digo, en el balance siempre hay cosas para seguir mejorando, y eso es lo bueno, eso es lo positivo, porque como les dicen los chicos, no hay techo. El techo se lo pone uno, los límites se lo pone uno. Entonces siempre hay que seguir buscando nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas marcas, en las distancias, en los estilos. Así que los chicos vinieron muy motivados, muy motivados para seguir trabajando, porque ya, a Dios gracias, en septiembre tenemos Santiago del Estero, Madre de Ciudades. Ya la Federación Santillegueña anunció que va a organizar un torneo, Interclub, en la pileta de 50 metros, Madre de Ciudades, que realmente es una de las piletas de lujo que tenemos en el norte argentino. Así que contento por eso también, porque ya tenemos una meta, tenemos un objetivo. Hoy ya comenzamos a trabajar con los chicos pensando en Santiago del Estero. Pedro, usted decía, y de verdad tiene muchísima razón, y en eso son un verdadero ejemplo, quienes tienen la responsabilidad de trabajar justamente para mantener expectante a los chicos, para mantenerlos ocupados, y para que mantengan justamente el nivel. Ahora, hay otra cosa también a tener en cuenta, Pedro. Van a Salta, por ejemplo, o van a Santiago, y encuentran una pileta, encuentran un natatorio como este, encuentran un estadio como este, que estamos viendo, y de verdad que cualquiera se motiva, ¿no? Seguro, 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 sin lugar a dudas, los chicos están ansiosos, cuando ya les comenté el tema de la pileta de 50 metros de Santiago, pero no solo por la pileta, porque como bien decimos, Juan, es todo, es todo, es toda la tribuna, es la comodidad, es el enseñarle a los chicos también esta cuestión de que voy a un espacio y lo puedo disfrutar en todos los aspectos, con vestuarios que son de primer nivel. Bueno, realmente, como te digo, Santiago del Estero es una provincia que está trabajando muy, muy fuerte en el deporte, y no solamente en la natación, en todas las áreas. Puedes ver que en el fútbol están en los primeros planos, en el básquetbol están en los primeros planos. Entonces, realmente, hace mucho ruido, y realmente, no solamente que lo diga, sino que lo hacen, y no solamente a nivel instalaciones, sino en el trabajo deportivo, porque Santiago del Estero también siempre está a nivel nacional en la natación, lo hablo, siempre hay arriba, en los primeros planos. Sí, sí, es cierto. Andreita. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Andreita, que no te escuchaste. Igualmente, profe, ¿cuántos años ya con lo que es la natación y lo que es la natación en competencia? Ay, es que realmente, qué momento. Lo saqué, lo saqué. Qué momento, qué momento, no, no. Realmente, mirá lo que son las cosas, ¿no? Venía pensando eso, ¿no? Porque los chicos venían contando anécdotas, los más grandes venían contando anécdotas atrás, ¿no? Y te acordás cuando estábamos con Nora, y con Pedro, y esto, y aquello, y el equipo que teníamos, y cuando fuimos al nacional, y el campeonato aquí, y ellos traen, y me traen anécdotas en mi cabeza, ¿no? Sí. Desde aquel tiempo que estuvimos con la profesora Nora Santillán, hasta la actualidad, yo llevo como 22, 23 años en la natación, y han pasado generaciones, y han pasado campeonatos, y han pasado altos y bajos, y realmente pensaba esto, ¿no? Que, qué bueno, trabajar no solamente a nivel competitivo con la gente federada, sino también trabajar fuertemente ahí abajo en lo social, en lo que agrupa a lo que es lo promocional, ¿no? Porque para la gente que no sepa este tema, en la natación se trabaja una población importante, que es lo promocional, son los chiquitos que recién comienzan, que están aprendiendo, que están trabajando en los estilos, y de a poquito lo van mejorando, para después comenzar a entrenar, entrenar un poquito más serio, trabajar más horas, más días, meter gimnasio, meter pista, entonces, es decir, tenemos una población, no solamente, por decir comillas, elitista, sino que ahí abajo también se trabaja lo social, y quizás algunos de los chicos no puedan ser federados el día de mañana, porque las marcas son complicadas, porque las marcas son fuertes, pero eso, como yo le decía en una arenga antes del campeonato, el equipo es todo, somos Catamarca todos, acá suma del uno al octavo, quizás, yo no llevo medalla, pero yo aporto para el equipo tres puntos, cuatro puntos, dos puntos, y sí, es verdad, al podio suben tres, vuelvo a decir este tema de la natación social, que quizás algunos chicos no lleguen, pero viajan, entrenan, aprenden, saben de hábitos, saben de conductas, saben de responsabilidad, entonces, eso es el deporte, el deporte social, el deporte federado, entonces, están inmiscuidos en eso, en esta cuestión del trabajo día a día con los chicos. Te cuento una anécdota, te cuento una anécdota cortita, digo, a este tema de la conducta, ¿no? Yo tengo chicos de siete años hasta los diecinueve años, siete años, diecinueve años, chicos, mañana el afloje a las ocho y veinte, yo a las ocho estoy en la puerta, me voy, porque tenemos camino a cuatro cuadras, de las siete de la mañana, desayuno, a las ocho me voy, a ninguno voy a despertar, a ninguno, a las ocho de la mañana, todos desayunados con su mochila en la puerta del hotel. Conducta, responsabilidad, eso es el deporte, eso es el deporte. Y que muchos padres se niegan que levantaste, que desayunaste, ¿no? Sí, sí. No, sí, sí. ¿Está? Todo. Nos pasa, nos pasa a diario, Pedro. ¿Está? Todo el plantel estaba ahí. Claro. Vuelvo a decirte, amén de la medalla, amén de los logros, de los tiempos, de los récords, eso se olvida. Sí. La conducta que uno logra a través del deporte perdura a través del tiempo. Queda para toda la vida. Y justamente, ojalá todos pudiéramos pensar exactamente de la misma manera y lo que se me ocurre pensar en este momento es, digo, qué bueno es tener gente capacitada, gente honesta, gente honrada, como el profe Pedro Gersani, para trabajar justamente en este caso en la natación, pero así debiera ser en todas las disciplinas. Pedro, querido, me quedo cortísimo con el tiempo. Me encantaría seguir charlando un ratito más con usted, pero ya no vamos a molestar en cualquier otro momento. Para mí es un placer siempre compartir estos momentos con ustedes, Juan, con el equipo y permitirme, por favor, agradecer, como siempre, a los padres, porque siempre digo yo que si no, si los padres no me los llevan a los chicos todos los días del entrenamiento, uno no puede hacer el trabajo y no solamente eso, sino todo el esfuerzo económico que conlleva los viajes. Muchísimas gracias a la Secretaría de Deportes de Catamarca y a la Municipalidad de la Capital. Enhoramente agradecido y nuevamente a todos ustedes y a la persona de Coqui Agüero, muchísimas gracias. Un abrazo, profe, un abrazo, buenas noches. El profesor Pedro Gersani que estuvieron el último fin de semana en Salta. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.